Y vamos a comenzar a esta hora con la situación que se está viviendo a nivel nacional con el regreso a clases. Específicamente, Texas es uno de los siete estados en donde gobernadores han prohibido el uso obligatorio de la mascarilla. Demócratas del estado de la estrella solitaria han urgido al gobernador Greg Gavot a eliminar esa medida y se han reunido con padres y maestros también. Para discutir este tema nos acompaña en vivo desde Houston el presidente del Partido Demócrata de Texas, Gilberto Hinojosa. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días. Sabemos que el gobernador Greg Gavot ha firmado esa orden ejecutiva en donde incluso hasta castigaría a aquellos que hagan obligatorio el uso de las mascarillas. ¿Cómo responden ustedes? Nosotros respondemos que este gobernador debe ayudar en esta crisis. No tratar de eliminar las cosas que se pueden hacer para proteger el público. Él está perjudicando a nuestras comunidades cuando ordena a los distritos escolares que no pueden usar máscara o ordenar que los niños usen máscaras y ponen en peligro a nuestros hijos, a las familias de estos niños por nada. Porque esta es cosa política de él porque sabe bien que en su partido son contra máscaras, contra vacunas y él quiere asegurar que está en una posición política mejor durante esta elección que viene. Entonces nosotros no solamente le estamos pidiendo que quite esta orden, pero al mismo tiempo jueces del condado de Dallas, etc. Están yendo a la corte presentando demandas contra él para que las cortes lo ordenen que no prohíbe estos esfuerzos de los distritos escolares y los condados que están tratando de proteger a nuestros niños. Señor Hinojosa, nosotros sabemos que ya hay distritos escolares como por ejemplo en Dallas, en Houston y el condado de Béjar en San Antonio que han desafiado esta orden del gobernador y están implementando el uso de mascarillas. ¿Cómo planean ustedes asistir a estos distritos escolares para que no enfrenten las consecuencias de las que ha amenazado el gobernador Abbott? Pues si tomas todos estos distritos escolares juntos, estamos hablando de más del 50% de los niños en el estado de Texas, los estudiantes en el estado de Texas, donde nosotros estamos diciéndole al gobernador no vamos a cumplir con tu orden. Es más importante para nosotros proteger a nuestros niños en vez de tomar esta orden de él seria. Entonces nosotros estamos exigiendo a los distritos escolares que sigan con esa posición porque esta no es cosa de política, es cosa de la seguridad, del buen estar de nuestras familias, de nuestros niños. Señor Hinojosa, algunos de los gobernadores republicanos que han firmado este tipo de órdenes ejecutivas dicen que los padres son los encargados de cuidar por el bienestar de los hijos y tienen, según ellos, la última palabra en cuanto a mandar a sus hijos con mascarillas o no. ¿Usted qué le contesta a estos gobernadores con ese argumento? Hay muchos padres que son irresponsables, que no están requiriendo esto para sus niños y también son contra la vacuna. Esos padres no deben de estar en una posición de dañar o poner a los otros niños en una posición que van a enfermarlos, mandarlos al hospital y posiblemente se puedan morir los niños. Nosotros tenemos obligaciones como ciudadanos de comportarnos en una manera donde no dañamos otras personas. Por ejemplo, no podemos manejar comados, ¿verdad? Esa es una ley que dice que todo el mundo no debe de hacer eso porque hay gente que es irresponsable. La misma cosa pasa aquí. Hay muchos padres que no les importa, mandan a sus niños infectados o sin máscaras a la escuela. Otros niños pueden contaminarse y enfermarse. Y ahorita no sabemos qué tan grave afecta a los niños porque todavía los niños no se pueden vacunar y no sabemos qué va a pasar. Sabemos que muchos niños se están enfermando y muchos niños los están mandando a los hospitales. Y es más importante proteger todo el mundo de los niños en vez de dejar ciertos padres que no son responsables afectar a otros niños. Señor Hinojosa, entonces, ¿cuál es ese mensaje que le tiene usted, no nada más a las personas que viven en su estado, el de la estrella solidaria en Texas, sino también en otros estados que tienen gobernadores republicanos que han impuesto este tipo de prohibición de que se haga obligatorio el uso de la mascarilla? Que no pongan política en frente del buen estar de su comunidad. Eso es lo importante. Háganse en al lado. Dejan a nuestros administradores, maestros, proteger a nuestros niños. Déjanos que hagan su trabajo. Y toma tu política y ponla en otra situación. Aquí no debe de estar. Como dicen, licenciado Hinojosa, zapatera a tus zapatos, los médicos a tratar la pandemia y los políticos a gobernar. Muchas gracias por esta entrevista y nos vemos próximamente. Gracias a usted.